Un nuevo proyecto del Nerva Club de Fútbol empieza a tomar forma con el inicio de la pretemporada. El conjunto minero, tras un año en la tercera andaluza, en el que se esperaba más, afronta este nuevo ejercicio futbolístico de la temporada 2022-2023 con renovadas ilusiones y miras hacia una mejora importante que venga a dulcificar el agrio sabor que dejó la pasada campaña. La temporada se presenta con nuevos retos como consolidar un proyecto que tiene una mezcla importante de veteranía y juventud con jugadores con mucho pozo y experiencia en el equipo y con jóvenes baluarte que se han formado en el conjunto nervense gracias, como siempre, a ese trabajo de cantera realizado en el Club Deportivo Marismillas cuyo objetivo no es otro que formar nuevos futbolistas que sean tras su evolución los que perpetúen la existencia del equipo albiceleste. En los primeros días de trabajo, bajo la dirección de Manuel Mena, nuevo técnico del conjunto local y hombre vinculado al Nerva desde siempre como futbolista y monitor de categorías inferiores, la puesta a punto en el apartado físico ha sido el principal argumento de la primera semana. Es el inicio ilusionante de cada principio de temporada con un objetivo, mantener un grupo de futbolistas que ahora rozan la treintena y afianzar al equipo en posiciones altas de la tabla, lugar que ha de ocupar el Nerva por historia y por calidad, intentando incluso el salto de categoría tan ansiado que saque a este club centenario de la última categoría del fútbol provincial. La tarde, después de un año bastante duro, en el que no pudimos terminar como queríamos, que entramos con mucha ilusión y al final no conseguimos lo que queríamos, pues toca borrón y cuenta nueva, empezar de cero, recomponer, y lo hacemos con toda la gran ilusión del mundo, como siempre, y de la mano de un hombre de la casa, que es Mena, que esperemos que tenga toda la suerte del mundo por el bien de todos. Lo de la temporada pasada, presidente, era un poco engañoso. Se hablaba de la última categoría del fútbol provincial, pero era engañoso. Ahí metieron a todos los que no estuvieron en competición por la pandemia y había equipazos. Sí, la verdad es que, como bien sabes, hubo varios equipos que no competimos en el año del COVID y que iniciamos en esta temporada en la última categoría, que fue una categoría de 17 equipos con 32 jornadas, una temporada larguísima. De más de ocho meses y que era engañoso, era más dura de lo que aparentaba. Aún así, teníamos equipo para haber quedado mucho más arriba, pero no conseguimos engañarlo. Bueno, y el objetivo de este año, me comentabas, Mena, un hombre de la casa, un hombre que ha estado en el Nerva, que ha sido entrenador de categorías inferiores. Es el hombre que puede hacer ese grupo, esa cohesión que ahora mismo necesita este equipo. Conoce como nadie la idiosincrasia del club y creo que es el hombre y el único para llevar al Nerva a donde merece, que es más arriba de donde estamos ahora mismo. Estoy seguro de que va a lograr porque conoce a la gente, conoce al pueblo, conoce el fútbol que gusta aquí en Nerva y estoy seguro de que de su mano vamos a conseguir alcanzar cada unidad. ¿Y cómo ha sido el inicio? O sea, ¿qué grupo tenemos? ¿Cuánta gente tenemos ahora mismo comprometidos? Pues hemos empezado con muchos chavales, gente que no ha estado estos años atrás, por diversas razones, pero que han vuelto. Mucha gente joven que quiere volverse el hombre de la escuela. Y la verdad es que estamos entrando en la semana pasada y, a ver, el grupo apunta muy bien, pero sí es cierto que todavía estamos echando a andar. Osema, ¿ese es el mal endémico de los últimos años? Empezar con un grupo siempre a principio, en verano, cuando se inicia todo, hay un grupo importante, pero después, no sé qué va pasando, se van quedando en el camino muchos. Quizás no sepa mantener ese grupo, ese núcleo duro para mantener una plantilla de 20 o 22 futbolistas, que sería lo idóneo. Y es cierto que siempre por estas fechas somos aquí más de 30 personas y cuando van avanzando los meses, pues este grupo se va reduciendo bastante. Pero, a ver, es un, como te digo, una temporada nueva con todo cambiado, un míster nuevo que estoy seguro de que podrá llegar de otra forma distinta a los chavales y que los convenza y hacerlo estar aquí durante todo el año, que eso siempre será sinónimo de que las cosas van bien. Bueno, de apartados técnicos hablaremos ahora con el míster, pero otra de las cosas que ha llamado la atención este año es la campaña de abonados, cómo lo han agilizado a través de lo que se llama un enlace, una landing, ¿no?, en dos pasos. Oye, algo novedoso, esto es ir con los tiempos. Sí, hemos intentado adaptarnos a los tiempos que corren y facilitarles las cosas a la afición para hacerlo de la forma más sencilla posible. Aún así, para los aficionados que no tengan esa capacidad de que no sean duchos en la materia, pues haremos llegar los abonos de la forma habitual. Pero sí es cierto que creíamos que teníamos que adaptarnos a los tiempos y facilitarles las cosas a la gente para que sea más sencilla hacerse de socios y de momento está teniendo buena acogida, que es lo importante. ¿Cómo va esa campaña? Pues estamos, creo que he mirado hoy, sobre 90 socios o así. Y que siempre, en estas fechas, en los años pasados, es cuando solemos echar a andar, porque a partir de agosto es cuando comenzamos a hacer la campaña de Amorado. Entonces, esto ya vamos avanzado, que tenemos más de casi 90 socios a principios de agosto. Entonces, bastante contentos, a ver si en este mes grande de enero somos capaces de darle ese empujón y llegar a la cuota de socio habitual, que es de 200, y a ver si podemos superarlo ahí. Y que esos 200 e incluso más gente venga a los partidos, que eso depende mucho también de lo que exhiba el equipo. Es así. Al final, por mucho que tú muevas e intentes que la gente venga, la gente viene cuando el equipo va bien. Es lógico. Porque al final va con los resultados. Y si el equipo es capaz de hacer un buen año, que estoy seguro que sí, pues estoy seguro de que volveremos a ver el entreno al lindo lleno de gente. Bueno, compromisos de temporada, ya para ir haciendo un poco de boca. El año pasado me era antes de la piscina y decía que íbamos a atender seguro y me dio un golpe bastante cruz de realidad. Pero bueno, estoy confiado en que estamos haciendo un grupo muy bueno de personas. Estoy seguro que con trabajo, como siempre, haremos llegar al Nervo al sitio que se merece. ¿Y qué citas de partido tenemos ahí en mente? Tenemos cerrado el día 8 el mebre de José Maldobie con Cartaya de la tercera RFF. Después el viernes 19 tenemos el trofeo de San Bartolo, con la Zarcia. Ahí trae algún equipo por terminar, porque es un triangular de ese día. Y un par de amistosos más que están por cerrar, pero aún no tenemos fecha exacta. Por tanto, ilusión. Este año sí. Esperemos que se te haya. Vamos a ver, ¿no? Seguro que sí. Presidente, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. El nuevo técnico Manuel Mena es una persona que goza del favor de todos los jugadores y aficionados por ser un hombre de club, un enamorado de este deporte del balompié que siempre ha tenido al Nerva como principal referente en su vida. El compromiso de Mena está fuera de toda duda y su capacidad también, pues es un hombre curtido en mil batallas, en los terrenos de juego de la provincia y un profundo conocedor de los argumentos que han de llevar al equipo a conseguir ese juego que siempre ha caracterizado al conjunto blanco y azul a lo largo de su historia. Mena trabajará, tras los años de dedicación de José Manuel Nevado, en la consolidación de un grupo homogéneo que tenga el toque de balón y el juego creativo como principal referente, contando para ello con una plantilla que conoce a la perfección, ya que ha sido compañero de algunos de estos jugadores y entrenador de otros en sus años de trabajo de cantera. Bueno, hace más habló conmigo y después llegamos a un acuerdo. Estaba también Antonio Segovia, pero con tipo de trabajo, bueno, no podía estar aquí con nosotros. Es una de las cosas que te iba a preguntar precisamente. Antonio Segovia va a estar también un poco ahí asesorándote, ayudándote. Sí, va a estar ahí siempre conmigo. Además, cuando pueda, pues va a venir conmigo para acá y sin problema. Vamos a estar los dos tirando del equipo. ¿Qué dirías tú que ha pasado en estos últimos años? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha habido esa cohesión? ¿Por qué se ha empezado con un grupo importante que después se ha ido, no sé, desvaneciendo? Eso siempre pasa, Javi. El equipo siempre empieza con los trofeos. Tú sabes que estás aquí todo el año. Y siempre empieza con 30 jugadores, con 20, y después se van. Hay que intentar que no se aburran. Claro. Eso es ya difícil. Que cualquier entrado lo tiene que hacer lo mejor posible, que es lo principal, pero ahí está en eso. ¿Cómo está siendo este principio de...? ¿Qué trabajo estáis haciendo ahora? Sí, pues bien. Tú sabes, física. El trabajo físico. El campo no se ha podido pisar. Lo pisaremos hoy, por primera vez, que el lunes tenemos el trofeo. Y bastante física. Mucha física y ya cogeremos hoy el balón. Y para intentar de empezar, por lo menos, a tirar por la portería. ¿Y qué grupo tenemos ahora mismo? ¿Qué jugadores hay? El año pasado yo veía que había una mezcla de juventud, de jugadores ya con posos. Sí, este año igual. Sí, ¿no? Sí, hay cuatro o cinco veteranos que son los que tiran del carro, siempre se ha dicho. Y hay mucha juventud, mucha juventud. A veces confundimos cuando decimos la última categoría de lo provincial, pero eso muchas veces es engañoso, ¿no? Sí, eso es un partido y partido. Eso es un partido que hay que jugarlo todo y no tiene nada que ver que seamos los últimos de la categoría ni que estemos en la última categoría y que eso no tiene nada que ver. ¿Qué intención de fútbol tiene Mena de dibujar en el campo con su equipo? Bueno, a mí no me gusta, tú sabes, siempre he sido el que me gusta tocar balón. Eso es. Eso de sacar balón, que es el primero que lo coja, a mí eso no va. Intentar de incrustar a los jugadores que hay que tocar balón. Otra cosa es con el equipo, los campos, a ver cómo nos va. Claro, ¿qué objetivos te marca en la temporada? Pues los objetivos. La de asentarnos, hacer un grupo. El año pasado se pronunció muchas veces la palabra ascender de categoría. El objetivo es quitarnos esta categoría. El objetivo es esta categoría, porque es de la categoría. Bueno, y la experiencia puede hacer, y sobre todo los años que tú llevas en el club, incluso en categorías inferiores, ¿eso puede hacer que ese grupo se mantenga cohesionado? Es que lo que te preguntaba antes un poco. Sí, sí, claro. yo recuerdo aquel año, 2005, cuando Segovia se hizo cargo del equipo, se empezó con una serie de jugadores, se terminó con esos jugadores. Estaba yo jugando, yo era un nuevo veterano con Sarbi. Eso es complicado. Y bueno, claro, eso, hay que mantener ese grupo y ir hasta final. Eso es el otro tipo. Y si empezamos con 20, termina con 20 o más. Porque, siendo realista, tú ves el equipo, los jugadores que tienen, y tú dices, es que aquí hay equipo, es que aquí se puede hacer más. Se puede hacer más, yo te lo he dicho, te lo he comentado antes, que con el grupo que hay, de tanta juventud, y con 4 o 5 veteranos que tienen del equipo, yo creo que sí, aquí no se puede hacer, podemos hacer algo. Primera piedra de toque, el Cartagena, el jugar contra equipos de una categoría superior, ¿te demuestra algo o te sirve de algo esto? Te sirve de que llevamos dos semanas entrenando. Eso. Es muy poco, ellos llevarán un mes, un mes y medio, y jugamos con un equipo superior, que intenta de jugar bien, y que si no pasa nada, yo no quiero perder nunca, pero bueno, jugamos con un equipo superior. Muy bien. Y ahora mismo, la moral de la tropa, ¿cómo está? Pues ahora mismo arriba. Vienen a entrenar, me avisan por teléfono, los chavales, que no puedo ir hoy, que la semana que viene, en fin, van de vacaciones, tú sabes que estos días son vacaciones. Y bueno, no nos parece. lo que está claro es que este club, centenario, con instalaciones, con historia, lo comentaba tú antes, hay que salir de aquí, por lo civil o como sea. Aquí hay que salir, siempre. Siempre, siempre, y para eso, comentaba yo con el presidente, juega un papel muy importante, que la afición venga también, la afición juega, pero es que, que la afición venga, depende un poco de lo que se exhibe también. Pero por buenas intenciones que se tenga, y por muchos objetivos que nos marquemos, luego la realidad pone a cada uno en su lugar, y es por ello que ahora, hay que trabajar y trabajar, viviendo el día a día. En esa labor de trabajo, y esas metas marcadas, juegan un papel muy importante, ante los futbolistas, que son, los verdaderos protagonistas, los que han de llevar a este club, al lugar que merecen. En las primeras jornadas de entrenamiento, podemos ver, un numeroso grupo de futbolistas, que afrontan el reto del comienzo, con ilusión, pero la competición, y el día a día, es lo que marcará, la senda a continuar. Veteranía y juventud, una mezcla perfecta, que hay que saber mantener y motivar, para realizar el camino de una temporada, que va a ser larga, muy larga. Sí, está claro, se vio claramente, aspiramos, harto, la verdad, desde el principio, creo que había, buen equipo, haber hecho algo más, pero bueno, por diferentes circunstancias, al final, pues no se dio, y aquí estamos, un año más, los mismos de siempre, incorporándose, tres, cuatro amigos, y compañeros más, pero al final, somos los de siempre, un año más, y esperemos que este sea, por lo menos, que disfrutemos algo más que el pasado. ¿Qué faltó, qué pudo fallar, en la pasada temporada? ¿Por qué equipo había? Y bueno, sí, la verdad que, sinceramente, no lo sé, no lo sé, porque el equipo empezó bien, el equipo, la verdad que hicimos una buena pretemporada, y el equipo empezó bien, pero se fue apagando a mitad de la temporada, y entre unas cosas y otras, al final no salieron las cosas, algo en concreto, es lo que, pues la verdad que no sabría decirte, lo intentamos por todos los medios y demás, pero ya te digo, el equipo se fue apagando, nada atrás, nada, el equipo iba, iba peor, y al final, no se dieron las cosas, y de todo lo que. Una de las claves, mantener el grupo, siempre empezamos con mucha gente, después esto se va, desvaneciendo un poco, un poco a tenor también de los resultados. Sí, al final, los que estamos aquí, desde el primer entrenamiento, somos prácticamente los mismos, que estuvimos el año pasado, incorporándose dos o tres, o poniéndose compañeros, como Lepe, o como Rubén, o Franco, pero sí, la base más o menos, es la misma, poco puede cambiar, que incorporamos Alonso, o Adrián Deportero, en fin, tres o cuatro futbolistas, pero los que es la base, Cristian, Gualia, Rubén, al final somos los de Abelardo, al final somos los mismos, como siempre. Oye Ale, lo comentaba también antes con el presidente, y con el entrenador, no sé, me gustaría saber tu opinión, lo del año pasado era un poco engañoso, hablábamos, la última categoría, pero claro, por aquellos de los equipos que no habían estado en la pandemia, había equipos, muchas veces eran ya muy importantes también. Sí, para mi gusto, la tercera andaluza, para mi gusto, era más fuerte que la segunda, muchos equipos eso, o nuevos, incluso Huelva Descubridora, por ejemplo, que para mí ha sido de los mejores equipos, había tres o cuatro jugadores que conocía, de allí, que coincidieron conmigo en el recre, y junto a ellos, equipos que te enfrentan, Nerva yo creo que no se enfrenta nunca, que es la zona esta de Inomo, y por ahí, a no sé qué fuera en ascenso, se junta todo, y para mi gusto, la categoría era más fuerte que la segunda andaluza. A ver este año, qué es lo que pasa, subieron cuatro creo, y han descendido, creo que ha descendido Triguero, no lo sé ahora mismo muy bien, pero a ver, este año la categoría, así que es verdad que el año pasado, para mi gusto, la tercera fue más fuerte que la segunda. Es que tú ves este equipo, y hay jugadores de calidad, mezcla de hiposo, de veteranía, y también gente joven, esto es ensamblar, y que esto una vez empiece a funcionar, sí, que fluya, que fluya, es lo que queda, es lo que llevamos aquí más años, intentar a los jóvenes atraerlos un poquito más, y que se metan en la dinámica, y nada, lo más viejo de eso, aportar, y los jóvenes lo mismo, aportar a la juventud que tienen, esa velocidad, esa velocidad y esas ganas, y por lo demás, esperemos nada, nosotros pondremos nuestro granito de arena, a todo el mundo, para que salga una buena temporada. Bueno, y esta puesta a punto ahora en lo físico, cómo está siendo, cómo te ves tú este año. Hombre, las pretemporadas siempre son duras, yo es una cosa que siempre digo, que esto es la base de toda la temporada, ahora cuesta, ahora cuesta, la verdad que cuesta, pero bueno, tenemos que poner lo que he dicho antes, tenemos que poner todo en nuestra parte, y que esto vaya para adelante, y yo bien, la verdad que me veo bien, respecto al año pasado, creo que estoy mejor de, de peso también que el año pasado, y bueno, a ver qué sale, ahí con Mena, a ver si sale una buena temporada. Eso te iba a decir, Mena, un hombre de la casa, que muchos lo habéis tenido incluso de pequeño, también de entrenador, esto hace mil, sí, sí, totalmente, totalmente, es un cambio también, Nevado hizo, hizo, una buena, hay que agradecerle los años de Nevado, totalmente, ha llevado una buena línea todos estos años, y es normal también, muchos años, y tanto como nosotros, con él, como él con nosotros, pues la relación, después de tantos años, es normal, que se tense el acuerdo, lo que sea, ahora con Mena, pues sí, lo conocemos todos del pueblo, es distinto, y esa sensación, de quererle demostrar al entrenador, que somos válidos, aunque él nos conozca todos, pero es distinto, eso de tú decirle, de a este hombre, tengo yo que demostrarle, o me tengo que ganar, desde el primer día la titularidad, y sí, desde el pueblo, desde súper chico, esperemos que salga todo bien con él, igual que con Sego, que también estará con nosotros, claro, por tanto ilusión, 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 y a trabajar, sí, totalmente, totalmente, a ver si este año puede ser, bien, muchas gracias amigo, a ti, bueno, yo empecé, de categorías de Pre-Bezamine, llevaré, cosas de 13 años, aquí en el club, salvo una, un año que me fui a otro club, porque aquí no había equipo, está todos los años aquí, muy bien, y con qué ilusión afrontamos, esta temporada, con el equipo, bueno, yo creo que hay una gran ilusión, el equipo, yo veo grandes jugadores, y creo que este año, puede ser un bonito año, donde podemos cumplir, grandes objetivos, el año pasado, nos quedamos todos ahí, con la sensación, de que se podía haber hecho más, a ver si este año, somos capaces, de consolidar este proyecto, sí, el año pasado, hicimos un buen juego, yo creo que, fuimos superiores, a los equipos, durante muchos partidos, no nos ha acompañado la suerte, yo creo que este año, va a ser, otro aire, y vamos a poder mejorar. Esto es cuestión, de que la bolita entre, de que un poco, los vientos corran a favor, y que aquello que no salía, empiece un poco a carburar, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que la bola, va a entrar este año, y vamos a tener menos resultados. Muy bien, como está siendo, este principio de temporada, siempre, la puesta a puntos físicas, complicada, ¿no? Sí, porque aún todavía, hemos tocado balón, un 6 de balón, y creo que, el equipo está mejorando, y que físicamente, estamos bien. Muy bien, Mena, el nuevo entrenador, ¿a ti qué te parece? Muy buen entrenador, yo tuve, cuando más pequeño, y, me gustó el año, y este año, a ver si se puede mejorar. Muy bien, ¿y el grupo, cómo define? ¿Hay grupo humano, hay vínculos? Sí, sí, hay buen rollo en el equipo, y yo creo que somos un gran grupo, que podemos hacer grandes cosas. Primera piedra de toque, el Cartaya, un equipo de tercera federación, ya cuando se está empezando ahí, ha carburado un poco, o estamos todavía, puestos a punto, ¿esto es complicado, difícil? Hombre, el equipo de tercera es muy difícil, pero bueno, esto es para coger ritmo, y meterle miedo a las piernas, y poco más. ¿En ese tipo de partidos, con rivales superiores, también se aprenden cosas? Sí, sí, aprende de Rivan, nosotros mismos también aprendemos, y vamos mejorando poco a poco. Muy bien, pues mucha suerte, y a ver si cantamos goles, del Nérico de Fútbol. Ya, ¿no? Las bases están sentadas, trabajo, ilusión, calidad y capacidad, son los ingredientes más importantes, para condimentar, una temporada, que debe devolver, a un equipo lleno de historia, a altares más importantes, pero siempre, con los pies, en el suelo. En la pasada campaña, también se hizo, una apuesta seria, por intentar salir, del pozo provincial, pero luego, la competición, demostró, que a veces, no solo es cuestión, de jugar bien, y tener mimbres, sino que influyen, muchas otras cosas, de las que hay que aprender. Hay que recuperar, el juego, que ha distinguido, siempre a este equipo, desde sus inicios. Hay que recuperar, a la afición, que ha de jugar un papel fundamental, apoyando a sus jugadores, pero para ello, hay que exhibir, desde el principio, argumentos atractivos, que ilusionen, al aficionado. El Nerva, sigue también inmerso, en la captación de abonados, con una novedosa campaña, apoyada, en las nuevas tecnologías, y que ya ha posibilitado, que casi un centenar de socios, hayan conseguido su carnet, con un solo clic. Hazte socio, por solo 20 euros, puede seguir, las evoluciones, de una temporada, que va a ser intensa, y en la que el aficionado, también tiene, un papel importante. El Nerva Cruz de fútbol, tendrá su primera piedra de toque, el próximo lunes 8 de agosto, con un partido, ante el Cartaya, equipo de superior categoría, en lo que será, la 31 edición, del Memorial José Masegovia. El encuentro será, a las 8 y media, en el complejo deportivo, Antonio Galindo. Aplausos.